doble Draven, doble Wukong esto simplemente por pichas útiles pero bueno, no pasa nada, no se, no se ¿que? puedo me gustaría saber como abro el chat tío solo el chat en grande gusteiro si me pregunto en Reven para mi es que viene lo mismo antiguo bro bueno, tranqui, tu usa el Prime en gente que streame cada día loco o cada dos días o que hay gente que streame de forma constante, no uses el Prime en mi que justo estoy empezando a volver a streamear y que te vas a ver si si puedes streamearlo o si no, ¿sabes? o sea, yo intentaré que si, pero ya sabéis como soy, ya sabéis que me cuesta bastante porque mi horario es un poco complicado pero, pero si, yo lo intentaré vale, pero es lo que hay no puedo prometer nada y yo prefiero que cuando no puedo prometer nada no invirtáis en mi las cosas prefiero que le deis el dinero a Reven bueno, yo que sé si no queréis dárselo a Reven, dárselo a gente rollo Voxu o o streamers así más chiquitos que les va a molar porque al final sus ingresos principales como creadores vienen de Twitch los míos no vienen de Twitch gente mis ingresos como creados vienen de Youtube pero correcto que lo aprecio mucho siempre que os queréis suscribir pero, y desde luego lo voy a agradecer siempre que alguien eche una suscripción al canal, ¿eh? pero mis, 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 o sea no siento que me las merezco ahora mismo así que prefiero que se las echéis a gente que sí que creo que se las merece ahora mismo pero dadme tiempo, ¿vale? dadme un poquito de tiempo y si todo va bien me las mereceré todos esos prensos los que no van usax gracias por ese polo, que grande tío muchas gracias gente, que sepáis que voy sin cascos o sea, os juro que el sonido viene de de las pantallas, eso es porque tengo un problema, ¿vale? muy grande que es que me he quedado sin auriculares y hay algo que se llama pereza sobrehumana que es que básicamente yo iba a comprar unos, unos, unos auriculares tengo que alterar mi, mi forma de mi horario diario y no puedo hacerlo, me mata entonces pues no, no voy a por los auriculares y voy sin auriculares no es coña pero fui otro día loculista y no se me ocurrió parar a por los auriculares porque soy tonto y voy sí, ya lo tengo, se me rompieron hace poco y me quedo así y ahora grabo, hago todo sin auriculares tiene eh, bueno, driven 2 ¿que hacemos? ¿jugamos driven? porque a ver, es un raven 2 bastante regalado, eh ummm si ganara esta roda estaría bastante bien igualmente como mínimo esto va a ser una vamos a hacerlo así como veis esto va a ser una, una partida interesante aquí el problema es que me puede dar la capa de fuego por ejemplo la de estrenar o pero por el resto debería reventar a todo el mundo así, ¿no? para que gane el, el daño de, de knife edge en Draven después esto ya me mola porque el Draven se queda delante si jugo Draven, eh, está bastante bien mira, al final esto es básicamente comitarte a, a Draven o a, o a Nath pero, pero está bien eh, te haces a Nath bueno, pero, lo puedes amar sin darme dinero con ese aumento, poca cosa más, ¿no? eh, Draven o Nath, Draven o Nath es, es este aumento, básicamente Draven, Nath, Draven, Nath Draven, Nath yo ya lo he visto desde el principio he visto que la partida iba a ir así entonces no me molesta para nada jugarme desde aquí eso o sea, dos puños suena tocho la verdad y hay dos de dos puños o sea, los dos llevan un hacker, o sea, está guapo, eh o sea, como por lo que sea no lo quieran, tío dios me cae el Nakaron Shen con doble puño teniendo es lo que os digo, este juego es literalmente tiras la moneda al aire y si te sale la cara pues disfrutas y si te sale la cruz pues a tomar por culo, tío que el juego es así en plan, es literalmente así siempre bueno, os quedo, pregunta, peleadores con Jack Carrey, con Aurelion atrás, ¿cómo lo ves? si te sobra un hueco con Aurelion es buena pieza para jugar con peleadores, sobre todo porque deja un quemado un quemado que que básicamente es como si fuera una capa de fuego o algo así, así que no necesitas hacerle la capa de fuego si pones el Aurelion Sol atrás, ¿vale? aun así probablemente no sea el mejor meta para jugar el Aurelion Sol atrás como única fecha de backlink, porque hay mucho asesino lo cual acabará haciendo que tu Aurelion Sol no disfrute mucho haciendo su trabajo, si te gusta a jugar Aurelion Sol, con Frontlane te recomiendo que lo juegues normalmente con Mecha, ¿vale? con un Garen y lo juegues con Garen, lo juegues con este tipo de fichas si vienes de Youtube, que asumo que sí te recomiendo que revises el... mi vídeo de build different en el cual muestra una build que juego en build different con con... con Aurelion Sol, que es bastante interesante probablemente por lo que me estás diciendo para ti, ¿vale? no sé si... sobre todo los ítems son importantes Shoujin es... son dos ítems muy importantes en el A-Sol no sé no sé no sé si te resuelto tu duda, bro pero sí, como idea es buena como idea es buena todo lo que sea una Frontlane y una Backlane en esa estructura debería estar bien, bro o sea, como idea general es buena a ti y y atén y 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 ¡Ahem! Segundo, que me va a llegar un mensaje en el móvil para abrir el chat desde aquí, porque es que esto es un estrés. Tengo que tener el chat medio abierto ahí. ¡Ever! Vale, esto es la otra opción que tenemos, pero dudo que la juguemos, no desde este spot ya. Vale, esto es sanguinaria, que la podemos ir haciendo ya. Maravilloso. Me llegará, me debería haber llegado de hecho, un SMS, un mensaje de texto móvil, el cual me permita conectarme a mi canal, a mi cuenta de Twitch desde el Streamlabs. A ver, un segundito. Que no sé ni dónde tengo los SMS porque los miro para tan pocas cosas y normalmente saltan arriba, o sea que... Esta vez no ha saltado arriba. Mirad por qué no ha llegado. Ahí, ahí, ahí tiene que haber llegado. ¿No ha llegado? Ah, ahí tiene que haber llegado. Y Mario. Vale. Vale. A ver, gente. Aquí hay algo. Hay algo. ¿Vale? Se considera que Jax muera. Se considera que Jax muera. ¿Fusionarlo? Igualmente. A ver. Brawler no eres. ¿Eres Ace? Defender tampoco eres, ¿no? Eres 6. Roleamos. ¡Pum! No. ¡Pum! No me ha dado tiempo a hacer más, pero no está mal, ¿no? Le he dado de adicional. Y como tiene mucho crítico, no le va a ir mal. Y... Y ahora da oro, ¿no? Este tío sí que está bien. ¡Pum! ¡Dineros! ¡Pum! ¡Dineros! Es... No ha sido mucho. La verdad. ¡Ah! Que estoy roleando al nivel que no toca. Un segundo. Vamos a subir al 6 primero. ¡Ah! No. 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 idea ya empieza a ser en encontrar podría ser los hackers como tal el sms aquí y aquí y aquí vale con vale ahora es otro tema esto que hace porque ahora puedo quitar esto de aquí este tío me va a reventar me da bastante igual tenemos mucha vida puedo ver esto de lado tener aquí el chat bastante mejor y ahora yo solo tengo que abrir en este lado mi pana este para que me dé luz uso twitter en blanco para hacerme de poco sí sí exactamente lo habéis entendido perdón vale no no hay nada suficientemente interesante no la capa de fuego no está mal guau pero es que otro drive en otro drive en madre me gusta más tío vale no son cinco draven necesito esto de momento vamos a activar aquí a este pana pero ahora ya deberíamos empezar a plantearnos el hecho de que en esto se vaya vale y empiecen a entrar en lebla que etcétera sí 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 la verdad entonces esto supongo que lo voy a hacer igual porque además esto va a estar bastante fuerte de cara que hay mucho asesino con filo y bueno sí que es verdad que no es tan efectivo como antes pero básicamente tanto donar como donarnos siempre pero leblanc siempre lleva crítico y la música de linking park de fondo vale voy a poner va la voy a poner va me has convencido venga para no hacer clickbait aunque bueno como youtuber hasta el clickbait es mi día a día la verdad pero pero va voy a poner música de linking park de fondo en vale como se llamaba en la última canción esta esta no esto no es bro no esto no es donde está tío espera de para para que vuelva gente porque voy un poco perdido aquí los este vale estamos a muy pocos dravens en realidad el vamos a dos una leblanc un pike y estos dos panas se van un poco a donde yo me sé está bien por ahora es que no sepa que lo este no este vale no si no no bueno a ver tampoco es horrible no vosotros dos os vais me queda un hombre a no no me queda un trolle a oro no todo era no todo era no todo era no las malo que puta madre tío vale por favor dame el último driver y me voy a la mierda rato a tu no a tu sí la típica la de toda la vida gente la de esquitear justo cuando ya ya me la sé ya no pasa nada mirad esto vale ya tengo mesa buena pero bueno ahora tenemos tres bien tres tenemos el jacks realmente para que lo quiero no esto va fuera es subir de nivel ahora meterla la riven y supongo que va a ser quien de momento fue de a los ítems a los que encuentre el final 2 no es tan malo cuidado porque esto no es esto tampoco es malo porque la forja para que hacemos así tenemos cuatro defenders a ver si salta de este lado es un poco lo que queremos ahora se salta pega a este lado para lo que sea que cuando mates una unidad ganes mana con dreggen no pinta nada mal la verdad sobre todo porque tiene mucho mana y matar unidades para él no es algo tan complicado cuál es el chance de dropear oro 35 ya ves buena pasta la verdad vale vamos a subir no ahora subimos de nivel aunque no sé tanto para qué a ver si claro para meter más cosas pero cuáles cinco mecha plan para poder dejar el nar atrás hay en el garen atrás y meter garen y leona afuera y jacks y wukong sacrificándose con este y tener una leona un garen y tal porque ya si tengo también más daño en el garen y en el draven o que es que tiene mucho daño hay gente tiene 300 de daño y claro es que tienes el knife edge más su aumento y acaba pegando unas hostias pero guapas mira a tomar por culo pero ya sabes como a esto que pega primero a quien a quien toca aquí ya a la que le tiene otro otro pepazo de estos lo mata no a ver fuera ya ves bueno vale quiero el arco este la probabilidad de pillar ese arco es vajilla la verdad pero bueno si no a bala a balas pues yo que sé y ahora otra cosa haré un doble puño por eso está bien meterle el puño ahí y ya veré pero no parece que sí que voy a poder no ha tenido suerte y que simplemente doble las whispers en el draven buenos itias porque 300 de ad con las whispers y los es una barbaridad absoluta y completa entonces bien nos queda un bicho guapo es que 3 22 de ad es una absoluta locura el bicho es una absoluta locura tío vaya hostias va a pegar esto pero a cualquier cosa además o sea es que no va a hacer feos no va a hacer feos a nadie vemos así porque aquí está y este bicho en medio no quiero tener problemas se supone que va a hacer focus a eso siempre claro vale dos hostias fuera otro fuera los autoataques para tres y me aburrida venga 10 la vuelta se carga al otro qué barbaridad qué barbaridad pues se me ve muy mal no ahora ya no ahora se me ve mejor qué barbaridad tío que auténtica barbaridad tenemos leblanc por aquí simplemente es poder mover esto con toda la paciencia y tranquilidad que queramos donde nos vaya bien a nosotros no sea poderlo aquí y incluso aquí porque da igual no incluyen nada cuidado que no haga el draven sin querer que eso sí que nos complica la vida aquí tenemos a una kaisa con este top 9 lo cual no debería ser un problema yo voy a posicionar a ti creo que este es el mejor sitio sea contra quien sea doble mordekaiser esto no sé no parece ser un problema muy grande vale pero no creo que tenga daño para nada ese tío con el mordekaiser no no le doy el daño a ese doble mordekaiser 1 es lo dicho no tiene daño para bajar en draven vale gente se puede quedar solo solo porque los demás con baguart y tal poca cosa pero pero no no tiene daño para bajarlo entonces bien entonces bien supongo que es subir es que es subir de nivel no porque qué haces si no claro no me darás agua no es tan malo como me esperaba no o a ver para 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 primero de todo esto o que es un doble punto vale después esto fuera y reforzamos un blue vale entonces es block y doble punto aquí no y subimos ha nomado tiempo de cambiar eso bueno está bien era cambiar el garen básicamente para que el garen pueda pegar en esto vale pero da igual está bien nos sobran 20 de oro lo que pasa es que he hecho un cálculo muy tarde la verdad bueno está bien porque es que ya no tiene backlink en este pavo ya no tiene ya no tiene backlink en esta no 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 me va a ganar nunca devuelve la backlink demasiado rápido bueno vale ahora sí que ahora hay que posicionarlo bien para que el garen gaste que lo que significa esto es básicamente meter al garen atrás subir meterle a una no porque mientras no esté perdiendo rondas no voy a rodear a portar en 2 entonces así por problemas por el auto a mi este básicamente esto lo que me está queriendo decir es que tengo que hacer esto no así claro manchará este pero así seguirán manchando estos dos de colgings a merisa a wisp ahora está bien debería estar viendo porque es que el final hace focus a quien importa siempre o sea aquí va por uno primero ya no puede ir a por el otro a por la otra justo después por razones obvias pero el segundo focus ya es lo que tiene más cerca inevitablemente y no estaría demasiado roto pero ya está a por ella bueno a mi esto de que hagan focus literalmente por el daño me parece exagerado tío plan no sé si es que no nunca me he entrado muy bien de ese es un bug o que es pero es que está fatal hecho tío ya no pueden hacer focus por daño estos o sea tienen que hacer focus por donde están puestos pero siempre hacen focus en que ha pegado más si lo tienen en rango vale tienen que estar en el rango de habilidad o sea de ataque si yo aquí y de aquí aquí hay cinco de rango pues no le va a pegar porque son cuadros los que tiene pero dentro de su rango a lo que más ha pegado y parece una barbaridad si hay un por ejemplo si salto el drive en aquí con este tío como este driver literalmente va a pegar de las dos al que más haya pegado de primera aquí por ejemplo no lo sé porque creo que no vea el rango igual si si no no igual ya han quitado eso es que me parece exagerado además lo que pegas una locura que barbaridad vale y ahora me voy al 9 con toda la tranquilidad del mundo pero con toda y vemos que darnos y ya está por el plan de verdad que está haciendo mil del año o sea no está haciendo tampoco no está bien igual me interesa como darle este objeto al garen para asegurarme su estúl más a ti es más seguro de esto del garen mucho mejor el estúl del garen renta es un es un estúl de segundo y medio creo que es dos segundos a todo el mundo lo han subido en este este parche creo y esto a ver doble me erre aquí no pero así y ahora nos vamos a 9 pero ya teniendo esto para para el casteo asegurado es como y demás esto es lo que os digo no como esto salta la baquina es como que además te cubres de los nars y de esas cosas es como demasiado bueno aquí este este tío tiene lo que yo os digo que es bueno en plan tener tener morgana igual tener 14 morganas no era necesario pero yo que sé por fin tienes un poco mala la verdad pero sí tener morgana era es importante en este en compost así plan donde hay mucha vara que no está tan mal tenerla viene bastante bien para estunear un poco al asesino y tal importante y ahora simplemente la leona esto por ejemplo es literal en plan poner el draven aquí o aquí a poder ser no lo sé es súper importante que esté todo en el tabac bien echado para atrás hay que dejarlo bien en el centro creo porque si no habrá veces que no la focus a ningún carrer aquí aunque esté así va a hacer siempre focus a la misport a no no va a ser el focus a la mis fortuna porque la mis fortuna está demasiado lejos pero ya ahora y ahora ya le da focus al lucia mejor aún si ya fuertes perfecto y está afuera i me parece increíble que me vaya a ganar el blitz muy justo pero muy justo muy justo de casi un beat que me gana el uno contra uno contra el driver cosas de la vida no bueno voy a dejar de poner linkin park ya ya le he hecho la gracia alta duda pero vamos a volver a poner la música esta porque tampoco es plan de que nos mate nadie no lo digo yo vale bien bien oro oro guau tío ahora con la tontería o con la música esta porque la oigo hiper baja pero la oigo me he acordado de lo que montaron tío los de riot en madrid de star guardian tío estuvo estuvo guapo eh o sea no sé si alguien fue pero estuvo guapo tío estuvo muy guapo tío la verdad me lo pasé de puta madre ahí hay que decirlo hay que admitir la verdad muy bien muy chulo tío trono así como una pequeña fiesta star guardian de locos estuvo eso un muy guapo la verdad estuvo muy guapo estuvo bien no fue la cosa más maravillosa del mundo una final fue una fiesta sabes no 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 fue nada exageradamente único y especial pusieron música de riot y hicieron una fiesta y dinero y vino gente pero estuvo guapo por eso porque vino gente así del rollo sabes todo el mundo volaba y ahí con la música de star guardian de fondo que a mí eso yo lo siento pero a mí me cautivo la pena en plan que fueran ahí con la música star guardian de fondo tío tío y y todo ahí peñada en plan cosplayada o lo que sea sabes claro y aquí sí que va a ser siempre 100% de las veces focos al lucian que es lo que queremos y así ya no es lucian pues guau pero cuidado porque falta la miss fortuna no le pega nada a ti que barbaridad que además además es súper tan que este bicho cuánto detiene dices que cuánto dices cuánto hemos dicho qué locura tío qué locura tío qué locura tío aquí básicamente en su cabeza es vale le va a hacer le va a hacer focus a la literalmente estoy en rasgo del cómo no 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 bro bueno igual no sé qué qué más da tío absolutamente igual todo vale hola cómo va según tú cuál compo es la más rota de esta actualización todo lo que vendría a ser hackers con leonan hackers con nar hackers con hackers 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 o sea eso de ahí vamos o sea Y nadie juega a hackers Tengo un gran emblema hacker rap Vamos, fácil Fácil, la verdad Muy fácil Y esto nos viene bien, ¿por qué? Porque es más cura en el driver O sea, en realidad, ¿sabes? Este puta madre Y al final, ¿esto en quién va? Esto va en Leblanc Hay en Leblanc Leona, ¿por qué? Porque la Leona sí se cura, tío Se cura aún 40% lo que pere Está muy bien La meto ahí Y lo meto ahí Y solo con este emblema ya se cura un puñado Y aquí ya es Rolear cada ronda Porque, a ver, tampoco tenemos mucho más que hacer O sea Y buscar la Leona al 2 Te olvidaste de mencionar a los hackers Dicen que están muy buenos Sí, sí Los hackers también Es verdad, perdón Hackers con cosas, básicamente Cosas puede ser cosas Es que da igual Cosas En plan, cualquier picha que pede un poco fuerte La mandas a la backbend y funciona No, no Este es el Redford de Leblanc Es mi backbend y lo meto Realmente re-rolls All hackers Sobre todo Sobre todo Nari y Leblanc Pero Draven parece que también está bien Por lo que esté funcionando muy mal La verdad Hackers, hackers No es que sea Es que además es eso Importante No es que hackers sean buenos Es que hackers Son prácticamente lo único Que se puede jugar Para hacer consistentemente top En plan La otra cosa son En plan Aumentos Sabéis Por ejemplo Con ciertos aumentos Se puede jugar ciertas cosas Por ejemplo Con el hold the line De 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 Kaisa Mira, veis Ahí sí que lo ha hecho bien Veis Va a por el A por el Que está más lejos Pero que pegaba Mientras esté en su rango Engancha Se engancha Al Al ¿Sabéis? Digo Es que esté roto eso Es que normal Que esté roto En plan Tienen que quitarle eso Y darle Estadísticas Para compensar Pero en plan Que no puede ser Que no tenga ningún Counter De esa forma De no os quiero decir Pero eso es lo que está Vale